Ay, no, ¿estás seguro? Ya el perro comenzó a ladrar, Dios mío. Esta no es la casa. Bueno, es la mansión. No, no, no. La otra vez vi a otra casa en donde estaba Cristian. Esta no es. Aquí es, aquí es el GPS, papá Noel. No puedo ser posible. Donde se den cuenta, te mato. ¡Cristiano Boa! Mi querido hijo mío, ¿cómo estás? Yo te dije, yo te dije, cuyo, esta era la casa de él. Cristian, es que... ¿Te has atrevido? Oye, ¿qué te pasa? Cuidado, tumbas todo. Mi querido Cristian, cuéntanos sobre la decoración de tu casa. En primer lugar, gracias por la invitación. Bueno, ni tanta invitación. No sé cómo llegaron aquí primero. Por el GPS que tenía ese duende que está desbaratando toda tu casa. Así lo veo, así lo veo. El balón desde Rusia. Los balones, mira. Háblame sobre la decoración, Cristian. La verdad, la Navidad ha llegado acá a tu casa. Pues sí, tú sabes que yo vivo mucho tiempo en Rusia, pero en realidad la que me ayuda es mi novia. Se ha encargado de todos estos pequeños, pequeños, grandes detalles, la verdad. Vámonos acá a la sala. Cabecita, cabecita, cabecita. Cabecita. Tienes peino. Claro, tienes peino, no puedes. Vamos a la sala. Ay, imbécil, digo, perdón, duende. Vamos acá a la sala, vente, vente. Esta es la sala y me encanta porque se siente la presencia infantil. Hay muchos niños acá, bueno, tus hijos. Sí, la verdad que sí, hay muchísimos niños, pero un poco desordenados, pero ya pues así se viven cuando tienes bastantes niños en casa. Pero una mesa de centro amplio en donde vemos tres árboles, ¿por qué? Eso preguntale a mi novia, pero... Pero que venga a Kemihan. No, no, no le gusta. No puede salir. No, 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 tenemos las cosas en privado. Nos gusta mantener todo lo nuestro para nosotros. Y nosotros lo respetamos. Ahí está el árbol navideño. Vámonos para el árbol, Cristian, vente para acá. Vente para acá. La sala es súper amplia. Me imagino que tus niños hacen relajo aquí. Todo el tiempo y en todo lado. ¿Qué crees? Cascaritas, cascaritas, cascaritas. Vamos con las cascaritas con Cristian. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Ahí está, ahí está. Háblame sobre el árbol, Cristian. Lo que pasa es que no nos quisimos poner nada de colores fuertes. Nos gustan los colores así. Tenemos casi los mismos gustos, ¿no? Entonces, le gustó que sea la casa, se ve más cálida. Entonces, sin tantos colores fuertes. Mira, niña, dice, ¿qué es esto? Una lámpara tipo lámpara. La lámpara de aladino. Pero no el mago de la rocola. El verdadero aladino. Ya mismo te parece. Cristian, un árbol definitivamente maravilloso con los colores navideños. Tú estás enfocado más al dorado, al plateado. Sí, en esos colores. La verdad que sí, nos gusta mucho más así que el color en sí, el rojo, el verde. Nos gusta más el color, el más cálido. ¿Cómo vas a pasar Navidad, este 24, con tu mamá, con tu familia? Mira, un cacao, un cacao. Con la familia, con todos los que más puedan. Porque todos saben muy bien que cada uno tiene sus padres, sus hermanos, ¿no? Yo trato de invitar a todos los que más pueden y pues si pueden venir. Para mí es la mayor felicidad porque los veo poco tiempo. Saber que vivo del otro lado y venir en estas fechas, pues es lo mejor. Cada vez que tú vienes me imagino que es una alegría para los tuyos, para tus primos, para tu familia. Sí, llegué hace tres días. Entonces ha sido día a diario, o sea, cada día, fiestas, comidas, almuerzos, todo el tiempo. Suculento, arroz con menestras, me imagino que ya te lo pegás. En cebollado, molón, todo. Y esta es la mejor parte de la casa porque es la vista maravillosa que tiene. Y además decorada con estos papanuelos que me parecen divinos. Sí, vivo en un piso 10, entonces es bonito. La verdad que me gusta mucho levantarme aquí, llegar aquí a casa, levantarme acá. Me siento, me llena de mucha alegría y de mucha felicidad. Me gusta mucho la decoración porque es sencilla pero a la vez elegante. Sí, tratamos de... No llenarte de muchas cosas. Sí, porque si montemos muchas cosas, no somos tantos de eso. Sino que mayor espacio de que disfruten las personas aquí. Mis hijos que puedan correr, nuestros hijos que puedan salir por aquí. Tú vas a estar lleno de patinetas, lleno de bicicletas, lleno de todo. Pero pensé que era parte de la decoración, hijo, por favor. Están cargando todo, están cargando todo. Oye, cuidado, oye. ¿Tú sabes con cuánto te vas a quedar endeudado en esta casa? No sé, con euros, supongo. Aquí está el reno dorado, cógelo. ¿El reno dorado? Esto es puro cristal, cristal. Mira, esto también es pavo real. Lo voy a poner en un saco, digo, en el saco de la cerecita. Le quería espectacular aquí, chau. Y ahora sí, deja eso, por favor. Mira a este tipo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a interrumpir? Mira, niñadísimo esto. No te amo. Ya te vas a en mí. Ya te vas a en mí. Quédate tranquilo. Andate para atrás. Ya. Cristian, un mensaje para todas. Digo, hijo, un mensaje para toda la gente que te está viendo a través de de boca en boca. Para Navidad, para que estén unidos en paz, en armonía y en felicidad. A ver, a ver, primero. ¿Ustedes creen que yo creo que este fue Manuel? Sí, este es Miguel, es nuestra amiga Teresita. Sí, es. Yo pensé que no me iba a... Uy, ven acá, por favor. Ya nos reconoció. Ya nos reconoció. Uy, te voy a destruir. Ya nos reconoció. Ya sácate el sombrero. Ya deja de actuar como duende. Cristiano, ya fuera de la broma. Un mensaje para toda la gente que te quiere y que vibra junto a ti cada vez que nos das esos alegrones internacionales. A pesar de que no son para nuestro país, pero igual verte brillar nos hace sentir orgullosos. Bueno, que estas fechas que son importantes creo que para todos nosotros, para todos. Disfrutar en familia, perdonar, no sé, y ser feliz y mirarnos cada uno uno por otro y decir gracias a Dios por haber tenido un año más, estar todos aquí en la mesa juntos y las personas que están con nosotros, pues, que nos acompañen en espíritu y nada, y ser lo más felices posible. ¡Feliz Navidad para todo el Ecuador! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!